Verano Sol regresa a Montgomery County Fairgrounds el domingo 12 de junio con Sencillo Mirando en la luna cantando como un lobo enamorado 24 horas Inamorate de mi Y me estás en mi mente Misandro Mesa Los pecados capitales Frank Reyes ¿Quién eres tú? Y te arrancaré del alma India Verano Sol, un evento exclusivo del Sol 107.9